¿Qué es el Evangelio? Con la pureza, con la impureza, ritual, etc. Pero mirad, Jesús, estas discusiones no son nuevas, porque si os fijáis, Jesús cita al profeta Isaías. Si vamos a los profetas, durante el Antiguo Testamento son muchas veces las que Dios a su pueblo lo corrige por haber convertido la religión, es decir, la relación con él, en algo superficial. En un cumplimiento de unas normas, y lo dice de esta manera, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Les dice hipócritas, porque dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Mirad, en la primera lectura hemos escuchado esta oración que hace el rey Salomón en el templo, ante el altar. Ayer escuchábamos cómo el arca de Dios era introducida en el templo, Dios se manifestaba, manifestaba su presencia en medio de esta nube densa, que es signo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del peso de Dios, de la consistencia de Dios, de que Dios está con su pueblo. Y hoy en esta oración vemos lo que significa esto para el pueblo de Israel, y es que, dice, al que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, ¿cómo va a contener un templo? Pero te pedimos, Señor, que habites aquí con nosotros, que desde aquí nuestras súplicas suban hasta tu trono, porque tú has dicho, allí estará mi nombre. Escucha la súplica de tu pueblo de Israel en este lugar. Escucha y perdona. El origen de la relación del pueblo de Dios con Dios es esta. La necesidad de tener un encuentro personal con él, de poder hablar con él, de poder pedirle perdón, de poder presentar sus súplicas y necesidades. Sin embargo, este templo, que es casa de Dios, que es casa de oración para todos los pueblos, Jesús sabrá un momento que dice, vosotros lo habéis convertido en una cueva de bandidos. Y las cuevas de bandidos no son donde los bandidos roban, sino donde los bandidos se esconden después de robar. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene hoy para nosotros? Hombre, aquí todos comemos lavándonos las manos, supongo, nadie coge un plato sucio, ni una olla sucia, ni una sartén sucia para cocinar. ¿De qué nos está hablando todo esto? Pues mirad, nos está hablando de un peligro muy grande que corremos y es el de utilizar las prácticas religiosas como anestesia. Y es un peligro muy grande. ¿Qué significa utilizar las prácticas religiosas como anestesias? Pues coger las cosas de la religión, las cosas externas, cumplir lo que yo considero que debo de cumplir para estar a buenas con Dios, para algunos es ir a misa todos los días, para otros ir a misa todos los domingos, para otros es salir en la procesión del Viernes Santo o del Día del Cristo o de la Purísima, para otros es encender una vela cuando mi nieto tiene un examen, para otros es rezar el rosario o estas oraciones de estas estampitas por la noche, para otros es incluso celebrar bien la misa, que las cosas se hagan bien, salir y hacer bien la inclinación, subir al altar, etc. Cumplir lo externo, pero no dejar que el Señor transforme mi corazón. Cumplir lo externo para pensar que así estoy a buenas con Dios, sin dejar que Dios ponga luz en mi vida y me mueva a la conversión. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario siempre intentaba por las noches rezarlas completas en la capilla. Y ahí tenía una libreta y me gustaba repasar el día por escrito delante del Señor y contarle mis cosas. Y también un poco proyectar el día siguiente, pedirle ayuda si venía algo especial, si sabía que iba a tener un encuentro con una persona, si tenía un examen, si yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Si estaba en una lucha o tenía alguna tentación especial, pues pedirle ayuda, ¿no? Recuerdo que había noches que no quería escribir, porque sabía que si escribía iba a poner delante de mis ojos algo que yo sabía que no estaba haciendo bien y que el Señor me estaba empujando a corregir, a convertirme. Y había días que no quería escribirlo porque sabía que en el momento que lo pusiera en el papel ya era muy fuerte hacer como que eso no estaba pasando. Y dejar que Dios me corregiera y pedirle ayuda y luchar para quitar, ¿no? A lo mejor un pecado o una situación, lo que fuera, ¿no? El peligro que corremos, como os he dicho, es anestesiarnos. El peligro que corremos es, entendedme la metáfora con lo que os acabo de compartir de mi experiencia personal, el peligro es dejar de escribir. Es decir, que nuestra oración, que nuestras misas, que nuestros rosarios, que la lectura del Evangelio que podamos hacer cada día, o las procesiones o devociones en las que podamos participar o rezar, en el fondo, no toque nuestro corazón. La lección divina, que es el modo de rezar con la palabra de Dios que tiene la Iglesia, tiene seis partes. La primera es la preparación, la segunda es la lectura de la palabra, la tercera es la meditación de la palabra, la cuarta es la oración, cómo respondo yo a Dios a la luz de esta palabra, la quinta es la contemplación, disfruto de estar con Dios después de haber estado hablando con Él, y la sexta es la acción. ¿Qué me mueve a hacer este encuentro que he tenido con el Señor? ¿Qué me mueve a corregir o qué me impulsa a dar más en mi vida, a entregarme más, a querer más en la relación concreta? Ayer veíamos, si había alguien en Misa de la Tarde, ¿no?, cómo la vida del cristiano no está segmentada en espacios y tiempos que son de Dios y espacios y tiempos que yo gestiono a mi manera. No, no, no. Todo en la vida del cristiano está impregnado por la presencia de Dios. Y este es el problema que os decía de las anestesias. Tener tiempos donde estoy en presencia de Dios, pero no dejar que esos tiempos impregnen el resto de mi vida, de mis decisiones, de mis actos, de mis relaciones con los demás, de mis obras de amor, de mi relación con el dinero, de en qué gasto el tiempo, en qué gasto las cosas. Y entonces yo pienso que estoy cumpliendo con Dios porque estoy rezando, porque estoy cerca de la Iglesia, pero estoy en una situación de grave peligro si no dejo que Dios ilumine mi vida. Por eso yo os invito en esta mañana, con sencillez, con humildad, porque a lo mejor nos hace falta humildad para plantearnos siquiera la cuestión de que a lo mejor hay cosas que no estamos haciendo bien, que abramos nuestro corazón al Señor, a la luz de su palabra le diga, Señor, para mí, las prácticas religiosas, las prácticas de devoción, los sacramentos, la oración de cada día, la lectura de tu palabra, las cosas que hago en la Iglesia, en cofradías o en grupos de fe, o la venta de la rifa de manos unidas, el venir a la cena del hambre, el participar en una... Todo lo que hago me está sirviendo para que tú transformes mi corazón y se haga en mi vida tu voluntad. ¿Me está sirviendo para crecer en el camino de la santidad y que a través de mis obras los hombres vean tu amor y te den gloria? ¿O me está sirviendo para creerme, para tranquilizar mi conciencia, para anestesiarme, para no mirar los odios, rencores, envidias, faltas de amor, de cariño, de atención que hay en mi día a día, en mi matrimonio, en mi familia, en mi vecindario, en lo que sea? Dice Jesús en otro momento en el Evangelio, no, perdón, lo dice el profeta también, lo escucharemos en cuaresma, venís aquí y decís, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, y así os quedáis tranquilos, pero dejáis de lado la justicia y el derecho. Lo que yo quiero es que sustentéis al huérfano y a la viuda, me dais las primicias y el diezmo de la menta, del comino, del grano, pero os olvidéis de los pobres y de los inmigrantes, es decir, cumplís todos los preceptos religiosos, pero dejáis de lado las obras de amor. Dirá San Pablo en la Carta a los Corintios, podría hablar lenguas, podría profetizar, podría conocer los misterios, podría incluso entregar mi cuerpo a las llamas, podría vender todos mis bienes y dar dinero a los pobres, pero si no tengo caridad, si no tengo el amor de Cristo en mi corazón que me mueve a amar a mis hermanos y amar a Dios sobre todas las cosas, no tengo nada. El Señor quiere transformar toda nuestra vida. Mirad, hoy celebramos a San Pablo Miki y a los compañeros mártires. Pienso que un dato, que un síntoma, que un punto de medición de si realmente mi vida de fe es verdadera o no, es si me lleva a matar o si me lleva a morir. Si mi vida de fe me lleva a matar a los otros, bien sea con el juicio, con el odio, con la soberbia, con la violencia, con un sentimiento de superioridad, con un juicio porque los otros no cumplen, con un resentimiento tal, 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 eso no es fe, es ideología, aunque tenga contenido religioso, es ideología religiosa. Si me lleva a entregar la vida, a dejar que los otros pasen por encima de mí, a que no se me considere, a que si me lleva a hacerme pequeño, a buscar los servicios más pobres y más humildes, a buscar atender al que está sufriendo y al necesitado, incluso aquel que no me lo puede agradecer de ningún modo, entonces es que mi vida de fe va por buen camino, porque sigue el camino de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, sigue el camino de Cristo, que se arrodilló delante de sus discípulos para lavarles los pies, sigue el camino de Cristo, que lo dio todo, hasta su propia vida, que se dejó apresar, que se dejó escupir, que se dejó maltratar, que cargó con una cruz que no le correspondía, que se dejó burlar estando crucificado. si la religión me lleva a la vanidad, es decir, a una cáscara, a un envoltorio que en el fondo está vacío, es una religión falsa. Sin embargo, si la religión me lleva que incluso más allá de las apariencias, mi vida tiene una consistencia y desde la intimidad con Dios hay una fortaleza en la fe, una confianza en Él, una esperanza en medio de las dificultades y un amor concreto que se muestra en las obras, es que realmente el encuentro con Cristo está transformando mi existencia. Pidemos al Espíritu Santo que nos ilumine, Señor, ¿por dónde estoy caminando? Dame luz para verlo, dame fuerza si tengo que corregirlo, que en mí siempre se haga tu voluntad. Que así sea. Amén.